¡GIRMANOS! ¡Bienvenidos a un video más de Fortnite! ¡Ojito! Porque mañana habrá un directo de estos largos, mañana será la Copa de Trios, otra jornada más de clasificación y a ver si Mark y Locuras, JoeBetty, etcétera, etcétera, se clasifican, tío. Están muy cerca, de verdad, muy cerca, así que mañana estaremos animándolos todos. Pásate, compañeros, evidentemente cada uno estará haciendo streamer en su canal de Twitch. Yo intentaré hacer como una especie de recopilatorio, recopilando los mejores momentos de cada stream. Así que si te quieres pasar, pues aquí estaremos en YouTube y de verdad, gracias a todo el mundo que se pasa todas las maletas semanas. Sois absolutamente increíbles. En fin, antes de empezar, deciros que hay código Fulagor con 4R, recuerdo que cada 14 días desaparece el código de la tienda, así que simplemente puedes volverla a meter y si quieres pre-comprar Borderland 3, tenéis el primer link de la descripción para que me ayudéis a mí, básicamente, no tiene más misterios. Si quieres comprar Borderland 3, he comprado desde el link, que a mí me apoya una maleta barbaridad. Hola, queridos hermanos chicos, vamos con el mejor momento de la semana, ¿dónde están los cascos? Ah, ya, 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 aquí están. Venga, 3, 2, 1, come on, boy. Refarca de presentar. How sir, bienvenido a mi estación de gasolina, no la ha visto. ¿Puedo coger, puedo coger, em, em, estas cosas de aquí? What the fuck, tío. Oh, y le cae la grieta chatarra, vale, no grieta de trastor, vale, grieta chatarra. Vale, vamos con los epic win, no, vamos con los epic fails. Primero los fails, luego ya los wins. Ojito, esto que es de la temporada 1, pues no lo sé porque... Uy, la Semtex, tío. La granada de lapa, holy shit. Vale, 3, 2, 1... Todo lo que pase, you know, Mapua. Todo lo que pase con los robots para mí es felicidad. Hostia, Goku. Dragon Ball, Mapua. Joder, se me han puesto los pelos de punta de imaginarme una colaboración, Goku. O sea, Goku no, pero en Dragon Ball, Fortnite, eh. Me cago en la cola. Vale, te caes, vale, no hace daño y... Rasengan. Hostia, Rasengan, tío. Rasengan, por la que te lo sé, pasa el ataque de... De Naruto, el típico, típico ataque de Naruto. Vale, venga. Oh my fucking god, V-Bucks. No, 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 no. Continuamos, continuuamos. No compréis V-Bucks si no es en... La tienda oficial de Fortnite, ¿vale? Porque es bastante ilegal. Bastante, bastante ilegal, Mapua. Hola, no lo he entendido. Vale, va tranquilamente. Hay un zombie ahí, parece que es un zombie. Es un zombie, es un zombie. No, es un tío, es un... Hostia, la trampa. Bye, bye. Oh my fucking god. ¿Cómo la ha visto, tío? No lo sé. Vale. Tiene la granada. Oh no. Ya me jodería, tío. Ya me jodería. ¡Ah! Hostia, el timing. Vale. Ocho personas. Haciendo el mismo baile. Tío, qué guay. Cuando pasen estas cosas, la verdad es que me flipa. Me encantan las skins de furro. ¿What? ¿Cómo la han matado? Hostia, el bug. Hostia, madre mía, tío. Ajá. El periódico buguedísimo, loco. Vale, tira splash, splash. Muy bien. Y hasta mañana. Bueno, puede que no, sin... ¿No muere? ¿Muere? ¡Muere! Tío, pensaba que no iba a morir. Os lo prometo, eh. Pensaba que no iba a morir. Pero sí, sí que ha muerto. Oh, 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 oh. Se queda bugueado ahí. Ay, Pandora. Por cierto, ayer hubo escondido en Pandora. Si no lo habéis visto, hizo verlo porque fue brutalítico. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Rebota! ¡No me lo puedo creer! ¡It! La colaboración con It. Oh my fucking God. ¿Rompe? ¿Y el payaso? ¿Te puedes caer? Loco, 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 loco ¿Qué era eso, tío? What the fuck O sea ¿Qué cojones, tío? Venga, hasta luego Hasta luego Que intenta Intenta, madre mía Típico en Fortnite Esto ya ha pasado dos veces en este vídeo, eh Dos veces Vale, ojo al drop, ojo al drop Se quiere poner ahí, quiere ponerse ahí, lo hace Pero, 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 pero no lo hace Hermano, shit happens, ma buah Vale Ahí está, pim, pim, pam, pam, ay que te queda Le mandó la temporada 11 Que todo el mundo, bueno, temporada Sí, la temporada 11, mejor dicho Que todo el mundo, yo espero que la temporada 11 tenga nuevo mapa, la verdad, eh, no te lo vengan Los peros Vale, uh Uh, pensaba Que se iba a salvar, os lo prometo, eh Pero bueno, estaría entonces en Epic Wins En vez de en Epic Fails Vale, sube para arriba Salta y ¡Hasta luego! Hostia, que bien editado Y me flipan estos vídeos editados Es que son la polla Vale Pensaba que era de las cuatro Lo prometo What the fuck ¿Y a quién ha matado ahí? El maldito lag, tío ¡Olo, ololo, ololo! El Fortnite, te voy a decir Esos son sonidos de Minecraft, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Vale Escudo Escudo, uno, dos Y nada, nada El netcode del Fortnite Que está un poquito en la B Vale, ole, hola, hola, hola Hola Me encanta la skin de la... Esta chica, tío Robot Es como la... Yandere Robot Un poco O sea, con el del juego Yandere Simulator Jody Moody ¿Por qué pierde vida? ¿What? ¿Qué ha ocurrido? ¿What? Vale Baila Bailamos todos juntos Vale Vale Oh, no Espérate Que cae el segundo Pensaba que iba a caer, ¿eh? Pensaba que ese mismo Iba a lutearle Iba a darle la trampa Pero bueno No sé si era su trampa o no ¿Qué dices? No 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 Mis 10es Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Mazo de bien, ¿eh? Yo maté un pavo así El otro día, en directo Vale Vale Ok Hasta luego Vale, ahora viene lo serio, compañeros Vamos con los Epic Wins Ok, tira para abajo Salta para arriba La grita detrás Esto es todo detrás Suyo Y... ¡Oh! Preciosa la victoria Me encanta la skin Está la renegada Se viene el noscope Se viene el noscope Con victoria royal Ni tan mal Un boloncho ahí Él dispara Se rompe el boloncho Y le mete ejerción No se lo cree ni él La verdad Rompe ahí Con el bruto Otro bruto por ahí Uno eliminado Madre mía Ni tan mal Ok Cae uno por grieta Baja con la skin De Twitch Prime Baja por ahí Y el tío dice ¡Ande va el loco! Que a tu casa te vas Vale Tira Granada de impulso 360 Y antes de que caiga No escope Headshot Vale Hay un tifue Muy bien Le da Escúchame Nadie lootea mi loot Nadie lootea mi drop Nadie lootea mi drop He dicho que nadie lootea mi drop ¿Y tú qué haces looteando mi drop? Nadie lootea mi drop Oh Mama ¿Cuánto se ha llevado tío? Uno en huevo ¿no? Vale Tira uno Tira otro Granada de trasto Granada de trasto Granada de trasto Porque digo granada Cuando es grieta de trasto Da igual hermana Da igual Me entendéis Me entendéis perfectamente Madre mía Increíble lo que ha llovido ahí Vale Ok Salta Oh Un tío que había pillado La misma O mejor dicho La misma cama elástica que él El mismo saltador 80-80 Para tu casa 24-120 80-100 No está mal No está mal F por la Escópota de combate Ya sabéis que la Quitaron del juego Y la gente la verdad Es que está bastante alegre Oh Mama Muy buena Tío he hecho de menos La pistola de mesa Sinceramente Bueno escope Ni tan mal Ok Granada de impulso Con no escope Y se acabó ¿Habéis visto que siempre Que hay victoria royal La tormenta se ensanche ¿Habéis dado cuenta? Uh Un mazo de buena Ese disparo es muy bueno Vale Cambio de música Granada Y si ven en los cope En el aire chicos En el aire Salta muy bien Pagabum No lo ha dado Espérate Que coges a la colchoneta La colchoneta Flecha Oh Baby Ni tan mal Salta Pa' tu casa Molto bene Muy bien Molto bene Me encanta esa granada Tío O sea esa granada Esa skin La quiero Pero nunca la vamos a tener Los copes aquí Como si fueran fáciles De coger Es que es flipante Pero los copes Victoria royal Que es algo como Todavía peor ¿Sabéis? Pum Dos setenta y cinco Es decir Headshot Pum Segundo headshot De dos Dos de dos ¿Eso no es ese son headshot? Creo que no Cuatro kills En cuatro balas Dos headshots Vale Venga hasta luego amigos Que estabais tan contentos Vosotros ahí Con la Con la fogatilla Estabais calentitos Pues mira Os vais a vuestra A vuestra casa Me vais Vale salta No escope Headshot Otra allí Granada de impulso Y ahí está Vale Dispara 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 Hostia Madre la cantidad de peña Que hay ahí loco Madre Vaya final de partida Y ahí Ves como es el sancha Vale Uh Noventa eh Tenía poca vida Vale Uh Muy duro esto eh Madre Que hablas tío Es que alucino tío No se ni donde estaba eh No se ni donde estaba Vale Ahí está un laser Le mata Ahí 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 Le da Le da Salta Y apunta Apunta No escope No escope Para marear Salta con la impulso Y Wow Además bien apuntado eh Bien apuntado Vale Para dejarlo por aquí Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo Like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Código Folagor Chao 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 Tienes que usar El código Folagor Tienes que usar El código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear